Según ciertas definiciones la reencarnación es la separación del alma del ser del cuerpo biológico, la esencia individual de las personas empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferentes después de la muerte biológica. Ahora, la Biblia nunca menciona que la gente tiene una segunda oportunidad en la vida o que vuelve como diferentes personas o animales, Jesús le dijo al criminal en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, en Lucas 23.43 no le dijo que tendría otra oportunidad para vivir una vida en la tierra, en Mateo 25.46 menciona, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, específicamente nos dice que los creyentes pasan a la vida eterna mientras que los incrédulos al castigo eterno. La reencarnación ha sido una creencia popular durante miles de años, pero nunca ha sido aceptada por los cristianos o los seguidores del judaísmo porque es contrario a la escritura. Esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición, no olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó, Dios les bendiga.